En este momento llega la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, electa todavía, ya apresta a juramentarse. Así es. El presidente lo hará en pocos minutos y va a llegar en este vehículo, miren. Un Tesla a pie. Ahí están las imágenes. A pie va a llegar, es un Tesla eléctrico. Un Tesla S. Un vehículo moderno, sobre todo que manda un mensaje muy claro de apoyo a este nuevo sistema que se está utilizando en el mundo, sobre todo el sistema eléctrico para los vehículos y que ya tenemos en República Dominicana diferentes estaciones de donde pueden recargar y que va en aumento el crecimiento de este uso. Ahí están llegando las hijas, esas son las hijas del presidente, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Este que llegó ahí me pareció a Mike Pompeo. Está pasando rapidísimo. Ese es Pompeo, está pasando sumamente rápido. ¿Y qué fue? ¿Por qué qué va tan rápido? Pero es a la carrera que me llegó. Llegaron contra el tiempo, ¿no? Corriendo. Ahí entró, ahí vimos la entrada de Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, el hombre más poderoso después del presidente. Y a veces más poderoso que el presidente, como lo fue Henry Kissinger en su momento. Uno de los más connotados, ¿verdad? Un tipo extremadamente brillante. Una cabeza. Responsable de la política latinoamericana. Así mismo es, así mismo es. Bueno, esto está ocurriendo en este momento en el Congreso Nacional. Como vieron ustedes entrar ahí a Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, que vino a la toma de posesión del presidente Luis Abinader Corona. Mientras también hay otra cobertura en movimiento de imagen del traslado del presidente Luis Abinader Corona. Bueno, aquí estáis aquí.